Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma Cuando un amigo se va, y va dejando una huella Que no se puede borrar, y va dejando una huella Que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía corra cuando dice adiós A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos nos gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Baila, baila el ritmo vuelta Mueve este ritmo, así, así, así me gusta a mí A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos nos gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la mano a mano Yo te esperaré Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la... Ya llegó la Navidad La nieve cubre los parques Y otra vez la campana Yo me vuelvo a equivocar Joder, los cuartos no se valen Y dejar de fumar No frecuentas de los bares Año nuevo, vida nueva Pero esta noche me queja Saco yo esa hierba buena Era pequeña y sentía tanto amor Que iba a explotarle el corazón Por un hombre valiente Que desapareció Sin abrazos, besos ni un adiós Guardaba cartas sin contestación Hacía planes para dos Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y al más bello vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar Y no hay que llorar Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la manada, y es pintado de amapola y aceitura, y le puso campanero el mayoral, los comeros de los monos. Música, sonido de ricos en el lugar, Mendez con micrófono, Fontana, te dije baby, me voy a volver, matando la luna. Te fuiste! Yo no sé lo que le pasa a esa rena linda, por esa cabeza loquita, cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita. Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste, me dejaste solo, mujer muy mala, dime que tú me hiciste. Don't forget me baby, you remember me Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mi No se lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Don't forget me baby, you remember me Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mi No se lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Carlos me contó que a su hermana Isabel echaron del trabajo sin saber por qué no le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato aquella misma tarde fuimos a celebrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!